Lo dicho, estamos ya en la segunda parte de la tertulia de la abadía de este miércoles, ya sabéis que la primera parte la hacemos in situ, la grabamos por la tarde en la cervecería de la abadía, hoy con el presidente del ración de la guía, Luis Nevares, con Manrique Saras y con Pablo Beso, y esta segunda parte la hacemos para los telespectadores del canal Conexión Sporting de YouTube. Por eso yo sigo con la mascarilla, porque bueno, procuramos evitar problemas al hacerlo fuera de casa, pero en casa está en una parte de Gijón, en la zona este de Gijón, Oscar Carcero, ¿no? Oscar, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por ahí andas, no has cambiado de casa todavía, ¿no? No, no. Perfecto, buena zona además la tuya, sí señor. En Madrid creo que está, bueno, a veces va a Madrid, a veces vuelve por trabajo Miguel Menéndez, no sé hoy dónde te pillamos, ¿qué tal Miguel? Muy buenas. En Madrid, en Madrid, en Madrid, Juan. ¿Qué tal está la capital de España? ¿Cómo están las cosas? Con el lío que tenéis ahí de elecciones, de nada de carteles y balas, por sobres, por todos los lados. No sé cómo está el ambiente ahora por la capital. Bueno, sí, por eso hace una campaña electoral un poco atípica en la que lo que menos se habla es de programa, sin querer yo parecerme a Julio Anguita, pero al final, yo por lo menos que soy un animal político, a mí me gusta programa, 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 y saber qué propone la gente. Por la gracia el tema está siendo otro, pero bueno, el martes iremos a votar, que yo voto por primera vez en las elecciones aquí en Madrid, y que estoy en parado desde el año pasado, y bueno, pues veremos a ver qué sale. Sí, tal parece que votan a mí, que los demás son muy malos, de un lado y del otro, y yo todavía no sé qué proponen, qué van a hacer por Madrid y por los madrileños, que no me atañen, pero bueno, por mi gente como Miguel y esportinguistas que por ahí sí nos preocupamos. Más abajo está, en el sur, en la Costa del Sol, Álvaro Conejo, en Málaga, ¿no? Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, señor, bueno, la Costa del Sol, esto es la Costa de la Lluvia desde hace un mes, pero sí, aquí estoy. No fallas, va un asturiano para un lado y lleva las nubes en el sitio, no fallas. Llevo el agua, llevo el agua, para no sentirme fuera de casa. Bueno, hacía varias semanas que por trabajo no podías estar con nosotros, hoy sí has pedido el día expresamente, y la noche en este caso, para poder estar en la hora roja, ¿no? Eso es, eso es, andamos con bastante lío, pido disculpas, pero hasta ahora me ha sido imposible. Nada, soy tertuliano profesional, sí, señor, pide estadías de vacaciones para estar con nosotros. Bueno, hablamos antes del tema del Oviedo, si sí queréis comentar algo, sabéis siempre micrófonos abiertos con la polémica del presidente Carballón estos días en Twitter, pero bueno, quería centrarme un poco más en lo que de verdad importa, en el programa, programa, pero futbolístico, que es ganar al Leganés, las cuentas con el séptimo, cómo viene el Girona, lo que necesita el Sporting. Pregunta que les hacía antes a los otros contertulios, por ejemplo, Miguel, un empate ahí en Leganés, digo allí porque estás ahí bien cerca, ¿lo damos por bueno, teniendo en cuenta que dependeríamos de nosotros para que sirviera el empate luego en Girona, 15 días después? Hombre, un empate en un campo como el de Butarque, la verdad que sería una buena renta, independientemente de que seguimos en público, que también es un tema que se está hablando últimamente, pero fuera de casa puntuar siempre es bien, y más contra un rival directo, más allá de la dinámica que llevamos, el empate ahí en Zaragoza, por lo menos que se puntuó, un empate Leganés no estaría nada mal, pero creo que algo parecido dije la semana pasada, hay que ir a por todas, porque vale, sí, el puntín estaría muy bien, pero si se consigue la victoria, además de los tres puntos, que es mucho mejor renta, yo creo que haría mucho bien en el ánimo de la plantilla, que pueden llegar los nervios, estamos llegando al final de la temporada, venimos de una racha un poco mala, yo creo que sobre todo el tema anímico, yo creo que sería importante puntuar, pero ir a por la victoria. Correcto, Álvaro, tu visión de lo que necesitamos, obviamente ganar, pero si no en Leganés. Sí, hombre, en Leganés sería fundamental ganar, refrendar, que hemos vuelto otra vez a la senda de los buenos resultados, también fruto yo creo de haber vuelto al esquema que le ha funcionado a Gallego durante toda la temporada, que curiosamente durante los tres partidos que perdimos lo cambió, de los dos medios centros defensivos, y yo creo que jugando otra vez con los dos medios centros defensivos en Leganés, igual rascamos más que un empate, es la impresión que tengo. O sea, tú apuestas por Grajera y Javier Fuego otra vez para contener el ataque de la temporada. Sí, porque lo que ha funcionado de aquí para atrás, lo que nos ha llevado toda la temporada en puestos de playoff, a pesar de que, bueno, de que lógicamente los románticos del fútbol les guste solo un medio centro defensivo, desgraciadamente lo que se ha demostrado es que el Sporting funciona con dos cierres, un medio centro constructivo por delante y un extremo, o dos, y Manu de falso extremo con libertad de movimientos. Si repite Gallego yo creo que vamos a ganar allí. Bueno, veo que te cargas a Pedro entonces, ¿no? No, 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 me cargo uno de los extremos. Pedro, yo llevo toda la temporada diciendo que capitán general, por delante de los dos pitbulls. Vale, como un tribote, Fuego, Grajera, Pedro por delante, Manu partiendo de un lado, otro extremo y arriba yuca. Yuca, sí. Vale. Óscar, tu esquema, tu alineación, tu ambición para Madrid, para Leganés, bueno, este domingo. Pues, a ver, depende un poco del rival. Y en un partido contra Leganés, contra un rival de potencial, sí que veo que el doble bote defensivo tiene su sentido. Y cuando no es un rival tan fuerte, no puede ser. No podemos ser en extremos. Creo que en cuestión los tres pérditos anteriores que perdimos se pueden buscar varias causas. Puedes decir que es que no jugamos con un doble bote defensivo, es cierto, o podemos decir que jugamos con bandas que no son bandas, como el doble bote, bien, Javi Fuego, bien, Grajera. Realmente, las bandas, aparte de Apóstol Corpura y Tor, apuestas por Gaspar en la otra banda, creo que el S1 tendría mucho más potencial y mucha más capacidad para ponerle balones a yuca, que evidentemente si no le llegan balones, no va a meter goles. Claro. Creo que para mí fueron con errores que no tienen los partidos y es lo que trataría de evitar. Y, bueno, a ver, sobre lo de firmar el empate o no que decías, es que, mira, yo no me voy a comer mucho la cabeza esta semana porque como juega primero el Girona que nosotros, también. Es exactamente lo que firmemos o no, porque a mí me puede valer incluso hasta perder si pierdo el Girona. Es decir que, en fin, el caso es que nos jugamos ahora tanto en nuestro partido como en el partido de los demás. Y hasta ahora veníamos diciendo que nos jugábamos el todo por el todo que jugaba en el Girona. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que ya estábamos en un puño, Rayo, Girona y nosotros, y que de los tres, uno se va a quedar fuera del playoff. Entonces, nos jugamos también tanto en los partidos del Rayo. Aquí el tema es cómo te hagan los demás y te hagas tú, ¿no? Y al final, una victoria tuya, si los demás ganan, pues no se saborea tanto. Y una derrota tuya, si los demás pierden, pues no se sufre tanto. Aquí nos jugamos ya todo en todos los partidos. Ese es un factor interesante. Que vaya a jugar primero el Girona y que haga lo que haga, el Sporting no va a dormir fuera del playoff porque está el Rayo también. Es decir, lo bueno de que el Rayo no haya ganado esta semana en su campo al Albacete, que aunque gane el Girona de jugo primero, el Sporting seguiría en playoff. Seguiría sexto, al menos hasta la hora de su partido. Con lo cual, bueno, psicológicamente igual puede ser importante eso también, ¿no? Ya que tenemos dos puntos más, pues no hacer menos que ellos. Es decir, no hacer menos que ellos. Y eso sería salir de la jornada al menos con la misma ventaja. Salir de esta jornada al menos con dos puntos de ventaja. Teniendo en cuenta que luego jugamos contra el Lugo y teniendo en cuenta que luego encaramos esa finalísima que se avecina ante el Girona, pues yo creo que estaría bien para esta jornada. Bueno, me faltaba conocer el dibujo táctico, el esquema de Miguel. ¿A quién crees que va a sacar Gallego? ¿O a quién sacarías tú si fueras Gallego? Hombre, yo la verdad que no sé lo que va a sacar Gallego porque la verdad que lo de Adivino no se me da bien. Nos lo pone complicado además. Puesto que soy un aficionado de los que los dibujos tácticos y demás se le da muy mal. Yo veo la pelota y poco más. Pero yo sí que quizás lo que haría sería salir con la misma alineación, mismo esquema de Zaragoza. Pero a mí por lo menos una de mis debilidades es Gaspar Campos. Yo creo que lo sacaría por... Creo que era Nacho el que hizo de extremo derecha. Yo sería el cambio que haría. Pero el esquema lo mantendría porque la verdad que es que el doble pivote este con Javi, con Grajera, es lo que ha ido funcionando, variando también la... Da seguridad, sí. Da seguridad y sobre todo, una de las cosas que menos me gusta, que fue una de las cosas que ocurrió en los tres partidos estos que perdimos, donde tirar a mano a la banda es perder a mano y perder la banda. Ni te cuento con Nacho. Tienes a un jugador en el extremo que está intentando meterse más al medio, entonces no tienes la profundidad que te da un extremo puro, no sé, a mí no me convence. Echar a mano a la banda, con lo cual yo repetiría el esquema de Zaragoza y lo único, la posible entrada de Gaspar. Ni te cuento con Nacho, que decía que es otra cuestión a analizar, que el problema no está en que juegue Nacho o no juegue Nacho, sino dónde juega Nacho. Si me pegas a Nacho a la banda... Nacho vimos estos partidos o estas temporadas que llevan el primer equipo, que vale, te puede jugar de medio centro, en la banda ya baja el rendimiento, pero donde mejor jugó siempre fue sustituyendo a Manu en la media punta. Entonces, yo creo que si aprovechamos a cada uno donde tiene que ser, y Manu en su sitio es la media punta, en un momento dado del partido puedes escorrarlo a la banda y tal, pero teniendo jugadores específicos de banda, como tienes este año tres específicos, y si me apuras cuatro, tienes a Cumis, tienes a Gaspar, tienes a Aitor y tienes al mismo Pablo García, que en un momento dado también lo puede sacar con doble lateral. Pensé que te referías a Carmona. Bueno, durante muchos años ha tenido esa función, nos estamos casi olvidando porque parece que con lo poco que está participando, y que bueno, que sí es verdad que es un hombre que nunca aportó esa velocidad en banda, sí que aportó juego, combinación, centro, porque esa calidad la tenía, pero bueno, también tendría a irse al centro y demás, pero este año sí que tenemos esos tres jugadores específicos. Sí, hay tres extremos definidos. La posibilidad de Pablo García, que yo le daría más minutos, bien sustituyendo en determinados momentos del partido a Saúl García, porque igual que Rosas te da más profundidad que te da Bogdan, también Pablo, en mi opinión, te da más profundidad de la que te da Saúl. Y se puede buscar el momento de que tenga más minutos, o incluso en momentos determinados del partido, incluso jugar con ese doble lateral. Y yo creo que teniendo esos jugadores específicos de banda, no sería necesario inventar con Nacho y con Manu en las bandas. Pero bueno, no soy gallego. Evidentemente tengo mi opinión que es mucho menos fundada que la de él y yo lo único que espero es que gallego, pues lo que funcione, continúe haciéndolo y no insista, como parece ser que la semana pasada teníamos ese temor que por las declaraciones parecía que iba a seguir insistiendo en lo que había hecho los tres partidos anteriores, que no había dado resultado, y afortunadamente volvió a la idea original y las cosas salieron mejor. Bueno, veremos lo que decide. Siempre nos sorprende, no siempre, pero saca algún as de la manga, algo de la chistera y a veces sorprende a los rivales, que es lo importante, y a veces no. Tenemos lo que decide, tiene días todavía para trabajar. Oye, quería sacar un tema con vosotros. Dicen que para el día del lugo en el Molinón va a poder haber público, hasta 5.000 de espectadores como máximo. Álvaro, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves que a falta de dos partidos, más el playoff si lo hubiera, ahora por fin ya dejen de entrar? Que al final Sporting, si tiene 16.000 y pecado abonados, es casi un tercio de los abonados. Es decir, no es tan poco en relación a los que sacamos el carne este año. No, no. Bueno, yo creo que es algo lógico que tenía que pasar. Yo soy de los que pienso que, o de los que llevo pensando toda la temporada, que bueno, que sí que es verdad que estamos en una situación de pandemia, conviviendo con un nuevo virus, que lógicamente todos estamos viendo lo que está pasando, pero también es cierto que si se puede reunir gente respetando la distancia en espacios abiertos o como puedan ser los estadios de fútbol, por ejemplo, y estamos viendo en otros acontecimientos, bien culturales o deportivos, que si se está permitiendo, ¿por qué no en los estadios de fútbol? Mismamente el año pasado en las corridas de toro hemos visto las plazas de toro hasta la bandera y sin embargo en el fútbol no hemos visto nada más que en categorías no profesionales la mitad del aforo o menos. Mismamente aquí hace poco en Marbella entraban 800 aficionados a ver los partidos. ¿Por qué no se va a poder? Yo creo que ya es hora de retomar eso y hacer las cosas sin pensar en la política y pensando en el sentido común y en los verdaderos sentidos de estos que son los médicos y los biólogos y no en los votos. Correcto. Óscar, tú no nos decías haciendo mucho que si no podía ir todo el mundo al campo y vivir ese ambiente y que vaya al de al lado y vaya a la familia con la que ibas y los amigos con los que ibas que a ti no te iba a prestar ir. Ahora que igual nos dejan cambias de opinión o sigues manteniendo que cuando te toque igual ni vas. Sigo pensando lo mismo que aunque el estadio es cierto lo que dice Álvaro que tiene su lógica que dejen entrar a parte del aforo porque no estamos hablando de una cancha de baloncesto ni un palacio de los deportes estamos hablando de un estadio de fútbol abierto al aire. Entonces tiene su lógica que manteniendo la distancia y manteniendo ciertas normas de seguridad pueda haber gente en los estadios. Carece de lógica por ejemplo que en el fútbol no aficionado dejen y en el profesional o sea perdón en el aficionado no dejen entrar y en el profesional no cuando el riesgo de contagio pues es el mismo en el Molinón que en Santa Cruz. Es decir que al final yo ahí no le veía mucho sentido. Pero bueno una cosa es que tenga lógica que pueda ir parte del aforo y otra cosa es que a mí me preste. No, a mí me prestaría disfrutar el Molinón lleno y en multitud como antes y bueno y abrazarse con los goles y saltar allí y gritar y bueno pues lo que se hace en los estadios que es una soltada de adrenalina tremenda y que se pasa muy bien. Metes gol y no te puedes abrazar a la mujer o al Armando o al amigo o el de la butaca de al lado que llevas 20 años con él al lado y dices hola hola como una cosa ¿no? Es que yo te digo yo en esa situación creo oye y no lo sé te lo diré en su momento cuando vaya la primera vez pero vas a ir o no vas a ir si te toca ir vas o no vas es que va a ser difícil que me toque y decir no voy ¿no? Acabe siendo seguro hay opción A teóricamente bueno a ver cuánto somos luego de la opción A y si entraríamos todos los de la opción A o habría que a lo mejor hacer algún tipo de sorteo o activar de alguna manera ¿no? Si tengo la posibilidad de ir me va a costar quedarme en casa pero desde luego no me emociono a la vuelta como me podría emocionar si es volver en unas condiciones normales ¿no? o lo que entendemos como normal Como el último día con público que fue aquel 4-0 a las palmas que ya parece que fue hace 10 años y pasaron 15 meses más o menos que fue el último día antes de ir a Riazor que fue el primero que cortaron en el mes de marzo como he oído ya Miguel ¿tú? ¿Cómo lo ves? ¿Tú irías? Pues yo aquí bueno voy a dar un poco la nota discordante yo la verdad que desde que se está comentando esta posible entrada de espectadores en los estadios al final de esta liga yo la verdad que estoy totalmente en contra porque me parece que ya llevamos una gran parte de la temporada y al final yo creo que queda como un poco un apaño hablaba Álvaro un poco de quedar bien un poco con la opinión pública y yo creo que al revés yo creo que precisamente la idea de meter gente en los estadios es un poco no electoralismo porque no hay ningún proceso electoral más allá de las elecciones de Madrid a la vista y eso en una semana sino que más bien yo lo veo más como querer contentar a la gente y yo creo que hay veces que a la gente no hay que contentar a la gente hay que hacer lo que toca y yo ya a estas alturas dada la situación en la que estamos que todavía hemos capeado esta posible cuarta ola de contagio yo no metería gente en los estadios hasta septiembre porque además en septiembre coincidiendo un poco con la opinión de Oscar seguramente el aforo que pudiéramos permitir a los estadios a partir de la liga próxima seguramente ya rondará más de la mitad seguramente porque ya la vacunación va a avanzar fuerte en verano ya vamos a estar en una situación más parecida a la que por ejemplo está ahora Israel que ya está quitando las mascarillas en exteriores y demás y sobre todo una cosa al final y voy terminando que ya sé que me estoy pagando demasiado pero por ejemplo el tema de los estadios de fútbol yo lo que creo que ha marcado sobre todo el no permitir entrada en el fútbol profesional es porque generalmente son estadios mucho más grandes y no es lo mismo el 10% de mil que el 10% de 10 mil o 50 mil el problema de los estadios de fútbol no es tanto el tiempo que estás en el estadio sino la previa y el post que es donde la gente pues tenderá como es normal como es lógico a arse en bares alrededores el transporte público el coche esto y lo otro y precisamente lo que se quería evitar no era tanto el partido en sí sino sino las posibles aglomeraciones previas cuando te hablo de intentar meter gente en las finales de copa en mi grupo de amigos por ejemplo es que es una locura porque vale metes a 5 mil en la cartuja van a estar a 50 metros van a tener que pegarse voces pero en la previa y en el post sobre todo el equipo que gane me vas a decir que de verdad la gente va a cumplir con todas las normas cuando salga es imposible porque ninguno las cumpliríamos al 100% ninguno las cumplimos al 100% ya de por sí porque es imposible pero yo creo que se ha hecho bien en no permitir gente en los estadios pero eso pero Miguel eso pasa todos los días yendo a trabajar en el transporte público yo que voy en transporte público en el metro correcto al trabajo al trabajo no dejan de ser una obligación y esto es una cosa que se puede evitar el transporte público por supuesto a todos los gobiernos lo que hay que exigirles es mayor frecuencia yo en Madrid que cojo el metro muy poco precisamente por esas cosas y afortunadamente llevo desde el año pasado teletrabajando evito coger el transporte público todo lo que puedo y al gobierno se que pedirles que aumenten frecuencias que eviten aglomeraciones pero si se puede decir vamos a dejar unos meses 5.000 personas en el Morinón 10.000 personas en el Morinón y en estadios equivalentes yo creo que no hace falta correr por meter gente en esta liga y que no quede la liga de los estadios vacíos y digo yo y no será tanto esto que estamos debatiendo que nosotros nos estamos centrando más en el tema vírico y no será por un tema económico de intentar minorar el pancho que les va a quedar a todos los clubes de a ver cómo solucionan lo de los recibos de este año de los abonos hombre son los clubes y interesa evidentemente porque es un pancho bien bueno a ver cómo lo van a tener igualmente pero son son dos partidos de 21 tampoco es tanto diferencia ya son 50 si lo multiplicáis por 50 euros mínimo por abono si lo multiplicáis por cada abonado de cada club son muchos euros que debería el otro pero bueno por cada abonado de los que puedan entrar que no van a poder entrar todos entonces imagínate a un Madrid o un Barcelona por poner ejemplos de alguien que tiene tan grande como el Sporting que siempre lo digo y que tiene casi tan grande casi tan grande Juan bien puntualizado 50 euros por partido son muchos euros yo creo que a ver Miguel para mí estuvo excepcional en esta intervención o sea creo creo que la clave está ahí porque como os decía no tenía mucha lógica el riesgo del contagio es el mismo Oscar que al final todo esto para evitar que vayamos a casa aurora antes y después de los partidos yo creo que Miguel dio la clave del por qué evidentemente el volumen de gente que mueve el fútbol profesional y el que mueve el aficionado no tiene nada que ver y lógicamente pues por mucho que la gente del Ceares vaya a Santa Cruz no se van a llenar los bares del Coto pero cuando juega el Sporting bueno déjate que mueve mucha gente también sí mueve pero evidentemente no tanta entonces yo creo que a más más mayor como decía un compañero medio de instituto a más 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 mayor y cuantas más posibilidades tengas de estas cosas no sé yo sinceramente entre que a mí no me presta mucho no me prestaría mucho una vuelta así y las alturas de temporada a las que estamos yo tampoco me complicaría yo tampoco me complicaría otra cosa es que lo que os digo si a mí me dicen oye eres opción A vas a estar al aire libre que yo sigo evitando muchas cosas ¿vale? mientras que no estemos vacunados en casa por mí y por mis padres fundamentalmente aunque bueno ya van avanzando ya me queda menos ya tengo a mi padre ahí a ver si mi madre dentro de poco también ya la tengo vacunada pero quiero decir que trato de evitar los máximos riesgos posibles y aún así piensas bueno lo del molinón como es al aire libre es como muy sería como muy tentador ¿no? pero no lo sé si te digo la verdad no sé qué haría en el caso de que pudiera entrar me queda por expresionar un par de semanas de aquí a luego ¿no? así que veremos primero que lo permitan a nivel nacional que la liga de fútbol esté en consonancia con el ministerio de sanidad y luego ya que cada consejería de educación de cada comunidad autónoma esté también por la labor y se llegan a acuerdo y permitan a ver cuánta gente entra cuando no y a ver cuál es el procedimiento para ver quién tiene prioridad porque si no se jugara el playoff quedarían solo dos partidos 5.000 personas en uno o 3.000 en otro todavía habría 6.000 y pico 7.000 que no habrían visto nada de temporada este año por ir un partido yo creo que económicamente de igual 21 que 20 hombre si hubiera playoff ya era otra cosa porque ya podría ir todo el mundo ya habría uno que encima sería el momento álgido del año espera que igual un partido contra Lugo no deja de ser un partido ordinario más de la temporada y que si tú dices oye mira pues a ti te toca contra Lugo y a ti te toca el siguiente en casa y tal todavía pero en el playoff ¿cómo haces ese cribado? al que no le permites ir al playoff ya no le compensas con algo similar claro es si te va a pedir el 100% de abono para evitar estos líos yo lo aplazaría todo a septiembre o sea estoy con Miguel yo es lo que pensé que iban a hacer que era decir temporada completa perdida y empezamos en septiembre y luego ya que devuelan abonos o que hagan lo que tengan que hacer porque se ha perdido 100% ahora vamos a estar con la calculadora me debes un 89,3% y luego dirán no te lo cambio si perdonas el ascenso del año 2029 a cambio de ya veremos Juan, si me permites recuerdo que el Sporting cuando sacó la campaña de abonados puso un porcentaje fijo porque evidentemente hizo 21 partidos en la liga el porcentaje está claro cada partido es decir si se permite un partido a todos los socios por decir una garantía redonda creo que es un 4,54 que hablo de memoria igual acierto estaba establecido estaba estipulado el porcentaje estaba estipulado y es relativamente sencillo sí pero escúchame si te cuentan del playoff dos partidos más de playoff ya son 23 partidos el playoff no entraba el playoff no computaba era rescatar una propuesta que ya se hizo por parte de mi PES en la última junta de accionistas y que yo valoro posiblemente porque me gusta mucho el modelo alemán del 50 más 1 de poder de decisión y demás desde mi PES se hizo una propuesta muy fácil a los esportinistas que quieran y serés de la opción que yo lo haría en mi abono son casi 400 y bueno si no entro va a ser el 100% a mí me ofrecen cambiármelo por acciones del esporting que van a ser más pocas no voy a quitar el pilinguito a los Fernández precisamente si a mí me lo ofrecen yo voy a aceptar porque para el club que al final esto es lo de siempre cuando uno se hace socio y demás siempre es el rubro es que vas a dar les perras a los Fernández no mira yo lo siento yo soy socio del esporting me da igual quién es en los dueños me da igual cómo sea la gestión mi club es mi club y lo va a seguir siendo sea quien sea dueño entonces pero que se nos diera esa opción a los aficionados de decir oye vas a ser dueño de tu club perdonando al club esta deuda que le va a venir bien al club es una opción que se les deja ahí a la casilla de cristal a ver si cogen el guante y creo que tu funda nunca de caiga también lo planteó pero no se llevó a cabo porque habría que hacer una ampliación de capital sería un tema ya legal que se podría hacer pero de momento no lo tomaron en cuenta te decía yo antes que solo faltaba ahora que como decís que es verdad que en el abono no iba incluido el playoff no hayamos podido ir todo el año llegue el playoff y ponga un día de club cuando pueda ir eso ya sería para que más el moledón bueno no demos ideas espero que nos lo escuchen para que no tengan ideas señores yo por parte del club lo normal sería que por ejemplo si no están incluidos los partidos del playoff y jugamos las dos por lo que sea por suerte decir oye no se cobra nada por la entrada del playoff pero a los socios que vengan se les restará el porcentaje de un partido porque la partida es pura sería lo normal no hacerles pagar pero decir bueno pero se resta de la deuda que mantienen el club o los socios que cuente como un partido de 23 digamos el que pudiese ir al final eso es bueno que nos quedamos sin tiempo estaríamos hablando esta mañana siempre del Sporting aquí en las tertulias de la abadía en esta segunda parte hoy con Álvaro Conejo Óscar Carcedo y Miguel Menéndez gracias a los tres amigos hasta la próxima semana gracias chao chao gracias a los tres amigos